Le había dado una hostia a uno y es bueno, un vaso o una lucioperca, a ver, ya ludo. Hostia, es una lucioperca creo porque no sube, creo que es un lucioperca creo, porque no sube, le ha pegado una hostia primero macho y ha repetido. Sí, parece lucioperca, yo creo. Siluro no parece, desde luego, por la forma de cabecear. Pero si es un vaso es bueno. No creo, ojalá. No parece siluro, por la forma de tirar, pero no sé, o lucioperca o siluro, pero vaso no parece. Sí, va a ser bueno, pero no porque ya habría subido. Ahora que va a ser siluro. Es que es un siluro pequeñito. Sí, es que no cabeceaba, tío, con un siluro. A ver, a ver, a ver si lo veo. Sí. Va a ser siluro, sí. Ah, no, mira, ves, lucioperca, hostia, es buena, eh. Sí, sí. Parecía lucioperca o tal, por la forma de tirar, hostia, es gorda, tío. Ahora tiramos. La retiro hasta la rábana. Lo que pasa es que la puta no va a abrir la boca. Un kilo y medio. Una polla, kilo y medio. Que dices loco. Tiene un par de kilos cuando tiene, ahora la peso. Yo creo así, mirad. Un kilo y medio. Un kilo y medio. Un kilo y medio. Un kilo y medio. Tiro otro. No, luego la saco de aquí. Se va a tirar nada. Joder. Tiene una buena pista de par. A ver, no es gigantesco pero que bueno digo. Hostia.. Sí, kilo. Un kilo. El kilo. Veo como se nota la picada. Hostia, Chabas. Es guapo. Muy guapo. Cuérdete. No, tiene kilos, 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 ¿cuántos? No, kilos... No, menos. Kilo cien. ¿Eh? Kilo cien. ¿Sí? Sí, yo creo que sí llega a kilo cien, está gordo. Está muy bien, tonto. ¡Qué guapo! ¡Enhorabuena! ¡Toma ya! Kilo cincuenta, venga. ¡Uy! Kilo noventa. ¡Holtea! Casi. Enhorabuena, irra. Te toca. A por él, Miguel. A por él. ¡Anda! Ha salido soldado otra vez. No, macho. Toda la puta mañana con el cangrejo, que ya estaba hasta la polla de él, que no picaba nada. Y le he puesto la lombricica esta, al primer lace. Me cago en Dios, macho. No, no era rata, no. Llevaba el freno un poco flojo, no me da cuenta. Cago en Dios. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos. ¿Tiene? Sí, no sé qué es. Creo que es lucioperca, creo. Joder. Sí, es lucioperca. Suelta, bichu. Qué marcada está, tío. Joder. Qué marcada está, tío. Es que te están comiendo todos los peces, tío. Si tienes las barrigas, a flotar, eh. Uy, 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 uy. Puta, la mala hostia tiene. Hostia. Ah, es un bass, colega. Pensaba que no me lo hiciera perca, macho. Vamos, melón. Cuidado con la clave. Este más grande, Miguel. Les encontré. Bases fuertes o modulas. Increíble, chavales. Vamos a zurrar a estos peces. Uff. Qué peleón. Sí, como el otro. Verás cómo zurraba, macho. Celita. Sí. Está más fuerte que nunca, lo hijo de puta. Está más fuerte que nunca, lo hijo de puta. Ahí está. Ahí está. Ahí está el otro. Vaya clavada que me he metido. Este es un poquito más pequeño, pero vale también. Bueno, la polla. Pequeño, igual. Venga, disfrutadlo. MeSPIÁN. Niña. 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 Cuidado con la playa. Quiero hacer que digas. C piezas. un poquito más pequeño pero bueno, si pelean así de bien me vale ahí está, otro ahí va, otro melón se va con la tecla me habéis tocado los huevos, cabrones pegadito a la orilla donde siempre he creído que están este tiene 100 grametes más este debe a pesar ¡hostias! ¡yes! ¡buah! ahora ya uno tras el otro voy a ver la luz que portáis ahí está ¡uh! ¡qué rata! ¡qué rata! ¡no, no, no! ¡rata no! o sí, pero rata fuerte ¡uh! no tiraba nada ¡ah! se ha soltado bueno yo tenía también 800 gramos o por ahí están en las sombras algunos pegadísimos a la orilla ¡ah, ya, 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 oh dios ¿Serio tu puta madre? Ahí está Al final sí lo he sacado Estabas jugando conmigo Mira, 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 mira qué fuerza tiene Mira, mira Mira, mira qué fuerza tiene Bueno, estoy bajando la talla Se trata de subirla Sabrones Pero fijaros con el tamaño que tiene Qué gozada de peces Sanos Como un médico Alguien está ratatouille Venga, salta Te dejo que saltes Viene de un filo De un filo viene Me prefiero un pez así A un filo de dos metros Pero sin duda Amo, ya Amo, ya en el mismo sitio hay ha ¿Qué le haces? ¿ stuck? ¿En qué le haces? Oh esta, ostia, este es el rostro. Vamos a poner el ciervo ahí. Es que no veas, eh. Es que no veas. Ah. Oye, ¿verdad? Ahí está. Agujero. O mato, llamadlo como queráis. Y sin pantallita mágica. ¡Hostia! ¡Hola! Se ha escapado, chaval. Se ha escapado porque... Se ha agarrado, puto, burrada de animal. Ahí está. Ahora sí. Te he agarrado bien. ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Hija de puta! ¡Qué carreros me ha pegado! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bombona! ¡Vamos! ¡Dios, qué fuerza tienen estos bichos, macho! ¡Madre mía! ¡Bombona, Miguel! ¡Bombona! ¡Joder! ¡Pera, pera! ¡Dios! ¡Esto parece un chiluro! ¡Puta madre! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Para! ¡Dios! ¡No! ¡Sos todos iguales, los cabrones, macho! ¡Uff! ¡Uf! ¡Uff! ¡Uff! Qué pasada de animales de verdad. ¡Cómo pelean! ¡Cómo pelean! ¡Uff! ¡Gracias! Había poca agua aquí ¡Ahí está! ¡Ahí está el otro! Madre mía, si es que... Tengo la sonda en los ojos ¡Ay Dios! Hay veces que cuesta encontrarle, pero... Cuando sabe dónde están No tienen nada que hacer No tienen absolutamente nada que hacer Bueno, sí Picar ¡Hijuu! Están ahí